Hola amigas hoy las invito a preparar estas ricas y deliciosas tortitas miren de calabaza ricas y deliciosas para esta semana santa para esta cuaresma que no se come carne ok así que los invito a que las preparen. Hola amigos bienvenidos a cocinando con Alida y como ven estaremos haciendo unas ricas y deliciosas tortitas de calabacitas zucchini no sé cómo les llaman allá sus estados estaré necesitando 6 huevos, 6 huevaxos de gallinis tengo aquí 7 jitomates, 2 chiles serranos, 3 chiles guajillos y un ajito estos ya están previamente cocinados y por acá tenemos cominos y pimientas entonces empezaremos con hacer rodajas estas calabacitas pues bueno amigos miren ya están aquí nuestras calabacitas en rodajas así las estaremos haciendo miren y para nuestro capeado tenemos aquí los 6 huevos y 2 tercios de harina yo estaré utilizando 2 tercios de harina ya ustedes lo necesario para capear sus calabacitas como ven aquí tengo una batidora yo para estar batiendo nuestros huevos primero vamos a elevar las claras para nuestro capeo y si no tienen una de estas manuales una batidora manual pueden también utilizar un tenedor o un batidor de globo de mano pues bueno ahora estaremos batiendo las claras estaré poniendo una pizca de sal y estaremos batiendolas pues bueno amigas aquí las claras ya están mira a punto de nieve a punto de turrón ahora estaremos vaciando las yemas una a una pues aquí ya tenemos nuestros huevos listos para capear nuestras calabacitas pues bueno amigos ahora estaremos enharinando nuestras calabacitas esto estaremos haciendo con todas nuestras rodajas de calabaza dejarlas bien enharinaditas hoy pareció un trabalenguas ok entonces esto estaremos haciendo con nuestras rodajas de calabaza miren así tiene que quedar pues bueno amigos ya nuestras calabacitas ya estuvieron aquí miren ya están todas enharinadas y de la harina que me sobró yo estuve agarrando una cucharada ahorita van a ver para qué la vamos a necesitar entonces estaremos haciendo la salsa para estas ricas tortas capeadas de huevitón pues bueno ahora estaremos licuando nuestros ingredientes para la salsa los chiles el ajo comino y pimienta nuestros jitomates aquí tengo dos tazas de agua estaré echándoles una taza de agua de nuestra cocción de los jitomates entonces estaremos llevando nuestros ingredientes a licuar pues bueno ya nuestra salsa ya estuvo estaré poniendo la otra taza de nuestra cocción y llevaremos a guisar aquí tenemos ya miren un poquito de manteca yo le puse manteca como una cucharita de manteca y estaré poniendo cebolla para aromatizar nuestra manteca estaremos vaciando nuestra salsa poniendo sal al gusto y dejaremos hervir yo estaré poniendo una cucharita de nor y una de sal sal al gusto como les dije yo puse cuatro tazas de agua en total estaré tapando para que hirva pronto y cuando esté hirviendo le estaré echando un poquito de orégano bueno amigas pues estaremos capeando las calabacitas nuestras rodajas de calabacita aquí tengo ya una cazuela con aceite caliente bueno las estaré embarrando del huevazo y llevando el aceite bueno amigas las estaremos llevando al huevo a capearse pues bueno amigas estaré removiéndolas aquí las estaremos poniendo en este platón miren que ricura porque se les antoja y dice ella así está muy mejor se acabó de comer una eh Laurita así sencillas normales estaban deliciosas ya van a ver cuando estén ensalzadas bueno amigas pues ya nuestras tortitas ya estuvieron mira bien capeaditas y ahorita les voy a decir para que yo quiero la harina siempre sobra huevito entonces me gusta vaciarle la harina y hacer como tipo una tortilla una torta y me gusta moverlo lo muevo bien 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 que se integre la harina y ahora lo vacío al aceite bien caliente miren a mí me encanta comerme eso pues miren aquí está miren queda tipo como una tortita de huevo una tortilla de huevo y eso me gusta echárselo ahí a la salsita a las tortitas y queda muy delicioso pues bueno entonces vamos a vaciarlas a nuestra salsa que ya está miren aquí ya les puse el orégano y para que todavía quede más rica esta salsa me gusta ponerle queso miren si ustedes tienen queso o no tienen iguales quedarían deliciosas entonces ahora estaremos vaciando las tortas miren nada más que ricas las estaremos dejando cocinar muy bien bien cociditas y por último le estaremos poniendo unas ramitas de cilantro para que nos den un rico y delicioso sabor miren nada más que ricura y huelen no hombre que si nomás les llegara ya el aroma bueno amigas pues espero y les guste este video así quedaron nuestras calabacitas capeadas nos vemos en un próximo video bendiciones para todos adiós